Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más, mi nombre es Lucas, como ven en pantalla, y hago este video para hacer unas correcciones del directo que hice anteriormente, justamente hablando de la muerte del presidente Menem, y también del impeachment, y la... que absolvió... Ah, se me traba la palabra, pero bueno, la absolución o trampes absuelto, hice un directo, y a veces en el directo uno comete errores, comete algunos pequeños errores sobre Menem, que quiero aclarar aquí, en este video que voy a poner en contexto cómo es que despiden con honores a una persona que tiene sentencias, causas, que también fue absuelto, y que no es un buen tirigo, es un presidente que fue corrupto, pero como los políticos se defienden entre ellos, los grandes políticos, los que tienen la posibilidad de llegar a las esferas más importantes y tienen decisiones, se defienden entre ellos y nunca va a saber que defenestren unos a otros verdaderamente, por ahí, lo hacen a veces entre la oposición para ganar votos, pero a la hora de hacer juicios, de llevar tras las rejas, de poner las sentencias necesarias, siempre aparecen impunes y sin cumplir las sentencias que deberían, y además, como en el caso de Carlos Menem, son despedidos con honores. Acá vamos a leer las causas judiciales que afrontó Carlos Menem. El mandantario fue condenado por el pago de sobresueldos en su gobierno, la venta de un predio de Palermo de la sociedad rural, y aún tiene pendiente la causa por explosión de Río Tercero, que era un lugar donde se almacenaban armas, era como un regimiento, y explotó, mató a mucha gente, y ahí estaba el fantante de armas que él había traficado, tanto a Ecuador, que estaba en guerra con Perú, como a Croacia, que estaba en guerra con la ex Yugoslavia, si mal no recuerdo, y eso lo confundí un poco en el directo, y acá lo que confundí es que había sido sentenciado a siete años por esas ventas de armas, pero la absolvieron. La absolvieron en el 2018, pero igual en el 2018 fue sentenciado por enriquecimiento inlícito y por sobresueldos, más que enriquecimiento, y como tenía fueros de senador por la provincia de La Rioja, no iba a cumplir esa sentencia, y además venía el juicio por lo de Río Tercero, la explosión, que Menem es culpable y con la muerte no va a ser condenado. Así que acá voy a leer este artículo, y dice, la gestión de más de diez años del gobierno de Carlos Saúl Menem derivó a una serie de denuncias resonantes e investigaciones judiciales, aunque en la mayoría de las causas el exmandatario no llegó a recibir condenas. La venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por lo que pasó una breve temporada de detenido, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, y las supuestas coimas negociados en el plan de privatizaciones fueron otros de los problemas que se acumularon en los tribunales. Si bien tuvo denuncias en su contra, Menem fue solo condenado por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno y por la venta del predio de Palermo de la sociedad rural en el 91, mientras en el caso de la explosión de Río Tercero aún estaba pendiente un fallo de la corte sobre el inicio del juicio. Menem fue absuelto en los juicios por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Y la excusa que pusieron ahora de absolverlo fue que se tardó mucho en fijar una sentencia. Lo estaban protegiendo. La explosión en la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba en el 95 dejó siete muertos, centenares de heridos y una ciudad destruida. La ciudad de Río Tercero no adhiere al duelo. La ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso de Carlos Saúl Menem en el día de hoy y que fue dictado por decreto del gobierno nacional. Según la investigación judicial el objetivo de la explosión fue ocultar el faltante de las armas producto del envío ilegal a Ecuador y a Croacia. Denunciados por sobreprecios. Durante su gestión se generaron diversas denuncias por sobreprecios en las privatizaciones y pedidos de coimas en los procesos de licitaciones. Yo robo para la corona fue la frase que en 1990 quedó una historia atribuida entonces el jefe del bloque peronista José Luis Manzano que de esta forma se refiría a los pedidos de coimas que se realizaban a las empresas que buscaban ganar alguna licitación de las empresas públicas sometidas a privatización. A fin de ese mismo año la empresa estadounidense Swift Armor dio a conocer que altos funcionarios del gobierno nacional le habían pedido una coima para autorizar la instalación de una planta. Esta situación generó la asunción de parte del embajador de estados unidos no la acusación perdón de parte del embajador de estados unidos de Terence Todman un diplomático de fuerte influencia en su país y terminó en la renuncia del cuñado del entonces presidente emir yoma y del ministro de economía antonio herman gonzález quien dejó a cargo a domingo cavalo que hasta ese momento ejercía como canciller también el jefe de ceremonial amira yoma estuvo vinculada al escándalo conocido como el yoma gate donde se denunciaba el tráfico de valijas procedente de nueva york con dólares para el blanqueo en operaciones financieras inmobiliarias en el país además del narcotráfico que tenían los yomas que encontraban las valijas en españa menem construyó construyó una mayoría automática en la corte suprema lograr aprobar la ley para ampliar de 5 a 9 miembros su integración al máximo tribunal llegaron hombres de confianza de su hermano eduardo menem y del jefe secretario de inteligencia así de hubo anso rey anso rey anso regui sería la corte de la mayoría automática fue presidida a partir del 93 por julio nazareno un ex socio del buffet de eduardo menem en la rioja el vice fue eduardo molín o connor molineo connor perdón cuando entonces el jefe de la sede hubo anso regui ambos desplazados en el 2003 tras el cambio de composición de la corte suprema realizado durante el gobierno de néstor kirchner menem ya no tenía esa protección del alto tribunal y la justicia condenó al ex mandatario por los sobresueldos pagados a funcionarios por la venta del predio de palermo de la sociedad rural luego estatizado durante el mandato de cristina fernández de kirchner en que tanto quedó pendiente la resolución del caso de la explosión de río tercero y como tenía fueros de senadores de esas sentencias por los sobresueldos no lo podían juzgar y no pasó nada así que acá vemos como una persona con este preguntario y acá no ponen la causa de narcotráfico de sus cuñados termina siendo van a ver y como hablé honrado como una persona de bien un gran presidente pero la ciudad de río tercero por suerte no se adhirió al duelo nacional de tres días lamentable decretado tres días de duelo por el presidente actual en una falta de respeto y la ciudad de río tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso del ex presidente carlos saúl menem según publicó en su cuenta de twitter ya explicamos por qué y en el directo también dije leí este artículo que todo lo estoy sacando de telam que es la agencia de noticia nacional y obviamente no la daia también criticó a menem por los atentados y los indultos militares en la dictadura es por la impunidad en torno a los atentados contra la embajada israel y la amia y los indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos la última dictadura militar la delegación asocial israelita argentina criticó duramente el fallecido expresidente carlos menem por la impunidad en torno a los atentados contra la embajada de israel y la amia y los indultos a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura durante su presidencia se produjeron los dos atentados terroristas más graves de la historia argentina la desidia la negligencia y sobre todo la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican por qué hoy ambas masacres siguen impunes carlos menem muere en libertad a pesar de que su gobierno utilizó las instituciones del estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir las responsabilidades de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados menem fallección parado hasta el último momento por sus fueros de senador que impidieron que estuviera preso nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la amia a daia añadió el comentario la entidad de judía añadió como organización de derechos humanos la daia tampoco olvida su indignante y triste decisión de indultar a los principales responsables de crímenes cometidos durante la última dictadura militar burlándose de las justicias familiares de los detenidos desaparecidos y sobrevivientes y con todo este prontuario aquí el presidente decreta tres días de duelo por la muerte de menem y expresa su profundo pesar con un profundo pesar supe la muerte de carlos saúl menem siempre elegido en democracia fue gobernador de la rioja presidente de la nación y senador nacional en dictadura fue perseguido y encarcelado vaya todo mi cariño a su lema su lemita y a todos los que lloran hoy ya ese encarcelamiento en la dictadura fue muy light le sirvió luego para hacer campaña política a menem y para llegar a ser gobernador para llegar a ser presidente luego senador pero ya sabemos con todo el prontuario que tiene cómo van a hacer esto como hubo cuadras y cuadras de de filas para despedirlo cohan recuerda dice que se lo va a recordar como uno de los grandes presidentes que tuvo la argentina el ex secretario general de la presidencia durante el mandato de carlos menem definen es mandatario fallecido fallecido como un hermano mayor y contó que en la actualidad lo visitaba una vez cada 15 días y bueno qué va a decir alguien así y cómo esta gente se ha enriquecido porque muchos casos de corrupción hubo sobre en el pam y en muchos ministerios en la época de menem y todos sus allegados se enriquecieron ilícitamente pichetto dice menem fue un gran presidente con todo este prontuario no sea mandando explotar a río tercero donde la fábrica militar no y bueno yo en el directo anterior cometí un error porque había dicho que las armas de croacia habían venido se habían ido ecuador acá me corrijo sino que argentina vendió armas a ambos países y las armas que vendió ecuador no andaban para colmo se quiere ligar a la muerte del hijo de menem carlos júnior en helicóptero algún ajuste de cuentas tanto por esto eligieron en el directo que había sido también porque le había prometido armas a irán y nunca llegaron pero bueno la justicia desechó que hayan disparado al avión así que hasta el día de hoy no se va a saber realmente si fue un accidente o no cuando su limitada la mamá no su lema perdón la mamá de carlos júnior dice que lo mandaron a matar al hijo y menem en alguna declaración después sopesó así tendría que ver algo con lo del tráfico de armas que bueno podría ser así que así los quieren hacer ver a menem desde brasil dicen bolsonaro menem fue un estadista con papel importante en la relación con brasil y la integración bueno lo que hizo menem es hacer que las importaciones y abrir el mercado a tal nivel que eso no está mal pero mató a todas las pymes locales a trabajadores locales la gente no abría industria nacional sino que importaba y dejaba mucha gente sin trabajo una gran recesión durante el segundo mandato de menem una gran cantidad de desempleo y no había nuevos empleos porque todo el mundo importaba y nadie apostaba por crear empleo de empresas nacionales y así en la segunda época de menem la gente se cansó después y votó a de la rúa sólo por sacarlo y eso ya lo hablé en el directo anterior pero miren la gente que defiende a menem si bolsonaro está defendiendo a menem imagínense la dirigencia política despide a carlos menem y ahí todos los twitter dual de que fue vicepresidente y dice hoy se fue un líder indiscutido gran compañero y amigo hasta siempre carlos saúl mi acompañamiento a su límite a menem y toda la familia felipe sola alfredo cornejo mauricio macri y todos ahí porque entre ellos que van a hacer van a salir a decir que este 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 personaje era corrupto era un mafioso que tenía muertos a sus espaldas y van a salir a hablar de esto no lo van a querer despedir entre bombos y honores su ministro de economía dice que fue un verdadero estadista cuando menem al estado lo desmarijó y las jubilaciones privadas que en ese momento pusieron fracasaron robaron toda la plata y se fundieron hizo bonos antes de que del 1 a 1 a la gente le sacó sus cuentas le dio unos bonos y le robó la plata pero esas cosas no no se dicen mucho en algún programa que otro de ex jefe militar balsa que yo no me acordaba que era jefe militar en el directo mencioné dijo que jamás interfirió en sus decisiones o qué importante no qué importante qué bueno si argentina qué decisiones puedes tomar en argentina los gobernadores despidieron a carlos menem en redes sociales y acá siguen todos los gobernadores despidiéndolo a un tipo que no merece estos honores no los merece para nada por ni él ni ni macri van a merecer honores cuando pasen cuando pase a mejor vida pero bueno por ahí en este país hasta macri se lo conmemore kirikov y magario expresaron sus condolencias por la muerte de menem yo no entiendo esta doble moral que no la tienen ellos como son una casta diferente los políticos a este nivel no lo que están a más bajos niveles los que están en secreta y los que trabajan para los legisladores senadores haciendo leyes toda la gente que hay detrás tratando de realmente gestionar las leyes y que no no van a ir y no ocupan bancas sino que son asesores o redactan las leyes o toda la gente que trabaja detrás o hasta los políticos de a ver políticos de menor envergadura que sean honestos y que no puedan llegar pero a este nivel ya no son de confiar y es es como un círculo mafioso y entre ellos por más que a veces para la prensa o para las campañas políticas se tiren dardos jamás se van a perseguir a fondo jamás y si y si un juez da una sentencia otro después lo va a absolver o si dan una sentencia va a tener fueros para poder esquivar la cárcel como pasó con con menem que ahora los senadores del frente de todos muestran dolor por la muerte de menem que ya estaba mal de salud hace meses se veía venir la muerte de menem pero bueno el partido justicialista nacional dijo que menem fue protagonista político en historia del país pero protagonista nefasto en historia del país se lo olvido decir no y el presidente no tiene mejor idea que decretar tres días de duelo o sea donde nos toman el pelo a los ciudadanos cuando pasan estas cosas a fabaloro no decretaron tres días a fontana rosa no decretaron tres días gente más importante que menem que no robaba que hacía las cosas bien pero bueno esto es lo que tenemos así que yo si fuera por mí le haría un impeachment a alberto fernández por esta decisión que es una falta de respeto a la moral a la justicia la ética a la bondad a la solidaridad a todo lo bueno todo esto es una falta de respeto es una falta de respeto en nuestras caras en nuestras caras y es denigrante menem cumplía su tercer periodo como senador de la rioja jamás dejó el poder en los últimos años el mandatario asistió a las sesiones en el recinto pero se le vio participar de los plenarios virtuales de la cámara alta que ingresó en 2005 o sea él terminó la presidencia en el 99 se tomó seis añitos y como no pudo tener su tercer mandato decidió ser presenador una y ahí está cobrando el honorario sueldo de los senadores que es bastante alto acá vemos a cristina kirchner que en una época fue crítica en otra época fue fan estar triste e ir a la despedida como todos ahí hicieron la despedida en el senado y bueno acá las cosas de la política convertibilidad de regulación comercial y reforma del estado de los ejes de la economía de menem convertibilidad bueno entró por todas las ventas que fueron desmedidos los precios en las licitaciones hubo sobornos y precios bajos o sea había sobornos altos y precios bajos para los que ganaban las licitaciones y ahí dijeron bueno ahora tenemos suficientes dólares para hacer un uno a uno y hacemos una desregulación comercial además nos abrimos que abrirse no está mal pero hay que buscar un balance para que también haya una economía que cree empleo cosa que eso no pasó y bueno la reforma del estado esos fueron los ejes de la economía pero quedan opacados todo esto porque todos los casos de corrupción que lo involucran a él a sus allegados a sus familiares al entorno y bueno es inocultable ahora dice mi papá se fue en paz y agarró de la mano de la mamá así que bueno tuvo esa suerte el que dice que el crimen no paga a carlos menem en el crimen le pagó muy bien y jamás fue condenado acá vemos a cristina en el congreso donde lo velaron donde hubo gente en las calles y los ciudadanos había en plena pandemia no se respetó otra vez el distanciamiento social habría algunas personas sin barbijo con el barbijo mal puesto y esto es una falta de respuesta después de tener una cuarentena tan larga de todos los ciudadanos haber estado encerrados que es que haya este tipo de manifestaciones lo dije con maladona lo dije con el aborto lo dije con vicentín lo dije con tantas otras manifestaciones que se hicieron que realmente hicieron que en argentina jamás se termina la primera ola y que si llega a empezar la segunda ola con estos números va a ser algo muy feo y la vacuna no va a llegar a tiempo para evitar eso lamentablemente así que esto no puede seguir pasando si queremos sociedades más justas más equitativas el ciudadano o la sociedad civil tiene que saber que tiene el poder que no debe más votar para sacar a alguien o votar al menos malo y debemos buscar formas afuera de la caja o desde otras perspectivas para lograr que la opinión pública pueda sentarse tener una voz un peso una representación no sólo en el voto sino en las decisiones que se tomen posteriormente y vea la que vea la sociedad civil que cuando hay elecciones no hay propuestas sólidas cuando uno lee las campañas las propuestas de los partidos políticos son todas propuestas vacías y no hay gente que diga realmente cómo va a ser las cosas y debería ser obligatorio que los partidos políticos presenten proyectos serios antes de ser elegidos sino que vayan improvisando sobre la marcha y no sólo eso cumpliendo de los favores a quienes los pusieron en el poder y siguiendo con el nepotismo y la protección que tienen y mientras estas cosas pasen no va a haber una sociedad más justa y en épocas de crisis de escasez de recursos de pandemia de las próximas guerras regionales que se van a ir incrementando de la cantidad de indigencia y de pobreza que vamos a ver la tasa de criminalidad en aumento y tantas otras cosas veremos que la debacle de esta casta política que es corrupta y que no contribuye a la paz en el mundo nos va a seguir haciendo pagar factura pero tal vez los merecemos como ciudadanos porque no nos involucramos lo suficientes y las formas de involucrarnos siempre de salir a la calle chocar contra la policía y no impulsamos propuestas desde la ciudadanía que realmente cambien las cosas porque porque decidimos delegar porque la vida es muy complicada porque es difícil llegar a fin de mes y no tenemos ni tiempo ni energía ni conocimiento para poder lograr cambiar la situación estamos en una situación difícil eso es verdad en los países que el estado tiene mucha corrupción y que son estados fallidos todo sale a la vista y más en plena pandemia y ahora nos moja en la oreja queriendo hacer pasar a una persona que es un criminal como una persona honrada y un gran presidente y eso no te puedes quedar callado ante eso y por lo menos aquí está la opinión de un ciudadano civil de argentina que se opone a que los criminales se los despida con este tipo de honras es una falta de respeto y no debería permitirse y todo el apoyo a la gente de río tercero y estar totalmente de acuerdo en no aceptar este luto de tres días el presidente ha impuesto de una forma vergonzosa nos vemos y hasta la próxima chau chau hola a todas y todos sean bienvenidas y bienvenidos al canal paz mundial si has llegado hasta aquí es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada y quiero decirte que estás en el lugar correcto abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz también trataremos tema de actualidad pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal analizaremos el contenido que nos manden por las redes compartiremos vídeos música y mucho más una idea de este camino para lograr la paz la diferencia está en tus manos muchas gracias